Bueno, 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 Jordi. ¿Qué estás haciendo, tío, Ernie? Manchándome las manos. ¿Cómo estás, tronco? Te veo aquí liado con unos disquitos de freno. Sí, tío. Mira, vamos a ver. Estamos liados con unos discos de freno. Esta es la llanta de la Rodman, ¿vale? De la NSR. Es una llanta de magnesio del mundial. Buenísima, ¿eh? Sí. Está muy chula. No pesa nada. Bueno, ahora con los discos y demás sí pesa bastante con el neumático. ¿Qué tal los discos en el neumático? No pesa nada. Es una pluma, ¿no? Estás aquí al lío, algo estás trabajando. Sí, estoy aquí al lío. Estoy aquí con discos de freno, de varias historias. Entonces, ¿qué pasa? Que... Que esta moto tenemos ya unos discos de RUF 7.5. ¿Vale? O sea, los habéis tenido que poner de RUF 7.5. De RUF 7.5. Entonces, porque son para lo que nos coinciden con los tornillos, solo usáis que necesitamos, solo... Y nos hemos encontrado un problema, que a lo mejor se aprecia aquí. ¿Veis la marca? Hasta donde llega el roce de la pastilla. Que debería entrar un poquito más, ¿verdad? Justo esto necesitaba entrar. Esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que justo cuando pasa aquí la pastilla de freno, la moto tiembla. La moto tiembla, vale. Porque pasa por el filo justo en el agujero. Justo, justo. Pasa ahí en el agujero. Entonces, pues bueno, después de medir varias pistas de varias motos y demás, o sea, al final hemos llegado a la conclusión de que necesitamos un disco con la pista, con el último agujero. Son a medida de 30, ¿vale? Porque esto es justo lo que tenemos. Tenemos 30 justo lo que es la pista. ¿Qué pasa? Que el agujero está de 35 milímetros. Entonces ahí, la pastilla de freno nuestra debería de ser 5 milímetros más ancha. ¿No lo es? Nos estamos rompiendo la cabeza para buscar un disco de freno que no funcione. Uy, esos que has conseguido, vamos. Si ya empezamos así es que Jordi ha conseguido. Pero, pero, contactamos con la gente de NG, ¿vale? Y bueno, estuvimos hablando, hablé con Ana y nos dio la solución, ¿vale? O sea, nos van a hacer un disco de freno. Hecho a medida para vosotros. Bueno, hecho a medida. Al final con las medidas que les di, pues ella buscó, miró y me solucionó el problema más o menos ese problema. Nos tienen que llegar el disco, probarlo y meterlo en la moto. Pero bueno, yo creo que casi, casi, casi el 99% que gracias a Ana de NG que nos ha solucionado el tema de los discos de freno, ¿vale? Por cierto, estoy viendo aquí. Y luego tenemos aquí. Estoy viendo dos cajitas. Sí, dos cajas, dos cajas, ¿vale? Esto que Jordi, vamos a ver. Son los discos de freno también que nos han llegado, ¿vale? Bueno, qué barbaridad NG. Yo creo que se para qué moto son. Sí, los tengo vendidos ya, José. Como que te puedo matar aquí. Los tengo vendidos. Pero sí, es un disco de freno para... Mira qué guapo. Qué preciosidad, tío, de disco. Madre mía, por favor. Mira qué guapo. ¿Esto qué es para mi moto Jordi? Esto es para tu Vespino. Sí, pues no sé si es moto Vespino. Esto es para tu Aprilia. Que la tenemos allí. Que la vamos a poner aquí. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer un vídeo, ¿no? ¿Lo montamos? Vamos a hacer un vídeo, montar el vídeo. Hay que montarlo. Delantero. Y trasero también, ¿no? Y trasero. Sí. Increíble NG Breaks. O sea, qué calidad. La verdad es que tiene... Y acabados, ¿eh? Muy buen acabado, sí. Precioso. Por ejemplo, este disco nos lo han mandado... Bueno, pues es semiflotante. ¿Vale? El disco que nos van a mandar para la NSR, para dos y medio, es flotante total. ¿Flotante total? Sí. Es un disco de freno. Mira la diferencia que hay de una cosa. Mira este. Y mira este. ¿Ves? O sea, tu este no suena nada. El tuyo no es pandereca y el mío es pandereca. Pero porque tú eres un pandereca, ¿eh? Ya. Bueno, Jordi. Entonces, ya te digo, nos van a mandar a nosotros un disco flotante, flotante. Esto es un disco flotante, ¿vale? No es que esté roto. Ya, ya, ya. Hay mucha gente que se confunde, ¿verdad? Y dice, no, no, tiene una augura, chuta fatal. Claro, tiene mucha augura, no. No, 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 no. Es para que disipe mejor el calor. Y bueno, una serie de cosas que ya las contaremos. ¿Vale? Con los otros discos de freno. Tío, vamos a mover mi moto, Jordi. Esto hay que montarlo. De momento, sí, vamos a montar... Vamos a montarlo. Lo voy a montar yo. Lo vas a montar tú. Lo va a montar Rubén. Mira, creemos que lo va a montar Rubén. Pero de momento, no nos aventuramos. Vamos a ello, ¿no? ¿Estás preparado Rubén? Vamos al lío. ¡Vamos! Bueno, chicos. Pues ahora sí. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a dos Terracin. Tenemos los disquitos de frenos listos para montar a nuestra Priya R6 125. Darles muchísimas gracias a Nege Breaks porque se han portado increíble. Nos han mandado unos discos que esto tiene una calidad increíble, ¿no, Jordi? Están súper chilos. La verdad que sí. Que como frenen... Igual. Que lo bonito que son, vas a salir de orejas, ¿eh? Eso pero. Es lo que queremos. Realmente es lo que queremos. Puedes frenar y decir, están ahí. Sí, sí, sí. Los frenos están ahí. Bueno, hemos estado hablando, Jordi y yo, que creemos que el que lo tiene que montar y demontar es Rubén, ¿no? Para no perder la costumbre, ¿no? De... De que... Y la manita me manchó. De que estamos trabajando mucho. Claro, de que fíjate, los escapes del RB3,5 y un montón de cosas. Un montón de cosas. Muchísimas. Muchísimas. Así que nada, vamos a liarnos y a ver cómo queda. Rubén, fonte manos a la obra que Jordi y yo te vamos a vigilar. Me dejé de cariscos. Qué prima. Coge tu cariscos. Vamos. Coge tu cariscos. Muy bien, gracias. bueno chicos pues ya tenemos aquí la llanta delantera para que vean el disco no jordi fácil proceso quitar estos tornillitos que tenemos aquí en este caso que son de boca de 10 y sustituirlo 2 4 6 tornillos 6 tornillos vamos a quitarlos y vamos uy que fácil salen bien no los hemos dejado flojos los hemos dejado flojos ha venido rubén le ha pegado un grito y se han aflojado un empujoncito y los ha quitado bueno tenemos ganas ya de ver cómo quedan estos discos puestos en la moto espectáculo quitamos este disco horrendo verdad bueno la verdad es que está un poco tuneado está tuneado hay que cambiar no hay que poner un disco ng brakes tu marca de confianza además son bonitos eh son preciosos además de frenar y que vayan de puta madre además son bonitos recomendable siempre poner pastillas nuevas verdad jordi si claro siempre disco nuevo pastillas nuevas incluso ya cuando cambias el disco de freno también es recomendable ponerle tornillos nuevos le vamos a poner tornillos nuevos en este caso ahora sí sí tenemos unos por aquí los tornillos nuevos ya lleva la misma cabeza vale es una cabeza hexagonal pero el tornillo es el mismo son tornillos distancia mismo diámetro son tornillos de disco de freno también fijaros qué diferencia de discos chicos el disco original bremo otro detalle como he visto qué si te das cuenta quitar antes de montar vale o sea justo en el en el plano lo que le han hecho ha sido ponerle una protección una pegadina vale que es una protección justo para el plano que está mecanizado para que no se dañe verdad sí sí otro detallazo la verdad es que en eje breaks está en todo es increíble ahí está mira cómo coincide cómo queda de bonito queda súper chulo muy guapo vale bueno y lo siguiente que es bueno pues lo siguiente es buscar un poquito nosotros en este caso tenemos fija tornillos verdad tenemos el fijador de tornillos para que no se suelten en ningún momento ni demás y nada ponerlo y listo echamos nada una gotita ahora mismo lo enseñamos vale con eso ya va sobrado vale porque porque arrastra que va entrando en la rosca va entrando va arrastrando no hace falta que tiene esto el tornillo de fijador de tornillos sí que lo he visto una vez yo me lo encontré en el taller que está el tornillo de arriba abajo de arriba abajo tiene hasta el chorrete y todo sí 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 también he visto yo alguno del otro pues vamos montando por aquí primero nos apuntamos verdad que coincidan todos los tornillos que entran exactos primero se van apuntando se va echando una gotita si nos pasamos por lo quitamos si nos pasamos para el otro ¿verdad? para el otro vale que bonitos quedan también estos tornillos son valiosos agonales y quedan muy chulos quedan muy bonitos y elegantes los tornillos nuevos siempre hay que ver tornillos nuevos da gusto más a los frenos ten en cuenta que las temperaturas que cogen también entre temperaturas que cogen y la fuerza que hace el disco y demás pues si quieras que no la La fatiga, tú lo ves el tornillo y dices, vas, el tornillo está nuevo, pero puede estar fatigado, ¿vale? El tornillo. Para apretar, Jordi, algo en especial, cruzados, el sentidario. Sí, claro, cruzado, hay que hacerlo cruzados y además le vamos a poner la llama monétrica. Aquí la tenemos. La tenemos, vamos a ver. ¿Apunta primero a uno? Yo los aproximo un poquito con la mano. Ahí estaría. Si ya se ven bonitos troncos puestos, la eficacia que tienen que tener estos discos tiene que ser increíble, Jordi. Ya sabemos que este tipo de motos siempre han pecado de frenos, delanteros, siempre ha pecado de frenos y yo creo que con este cambio y un latiguillo de freno metálico puede ser increíble. Sí, porque todavía llevas un latiguillo de goma. Sí, habría que cambiarlo, Jordi. Sí, ese es el que vamos a cambiar, vamos a hacer uno además. Bueno, hacerlo, vamos a mandar las medidas y demás para que no lo traigan. Estaría bien y enseñar un poquito cómo se purga un poquito una moto, ¿no? Que hay mucha gente que lo pregunta, oye, ¿a purgar los frenos y tal y cual? Maestro Jordi. Sí, lo podemos hacer. Bueno, hay una máquina que le hace que la apoye. ¿Sí? Si sale solo, ¿no? Increíble. Increíble. Más o menos. Lo que vamos a hacer es irnos un segundito al manual de taller, ¿vale? Para ver, porque para ver que… 2,2. 2,2. A ver, vamos. Y apretamos en cruz, como hemos dicho, importante. 2,2. Porque es muy importante, ¿no? El tema del apriete… Sí, yo, bueno, yo lo suelo apretar siempre un poquito, mira, todavía no ha saltado, ¿vale? Pero todavía… Sigues ajustándolo, ¿no? Sigo ajustándolo. Me gusta ajustar las cosas. Como te gusta a ti lo que ajusta, ¿eh? Que vayan bien justitas. Que te vaya apretadito, ¿eh? Como te gusta, Jordi, ¿eh? Bien, bien. Venga, a partir de ahora ya… ya si, ¿no? ¿Lo quieres hacer tú? No, dale, dale. Te estamos observando todo este rafín. Ahí. Listo. Cuando suena el clac, clac… Es cuando sabemos que hemos llegado a los 2,2 kilos de aprieto. Ahí está. Vamos este de ahí. Vamos este de aquí. Como aprietas, Jordi. Que tú me digas, ¿eh? Que tú me digas. Como aprietas, Jordi, ¿eh? ¿Eh? Como aprietas. Te voy a tener que llevar al taller a apretar las culatas a ti, ¿eh? Que con ese brazo… Te he visto partir más de un tornillo en ese brazo, ¿eh? Hombre. Pues ya estaría listo… Pues ya está. Vamos a dar otro repaso que a mí siempre me gusta… Ah, para ver que esté todo correcto, ¿no? Que esté todo correcto, ¿no? Porque estoy hablando contigo, me estás distrayendo… De verdad. Puede ser que algún tornillo se me haya quedado sin apretar. Soy una distracción ya. ¿Sabes? Sí, la verdad es que es un poquito enreda. Una distracción. Tienes ganas ya de que no vuelva. Me ha dicho que no traiga más motos así. Que traiga solo 500. De 500 para arriba, tío. Bueno, ya lo tenéis aquí montado. Levantamos un poquito la llanta para que lo veáis. Espérate, sujeto yo que se vea que no puedes. Espectacular. No, es que mis brazos, Jordi, no son como los tuyos. No sé por eso. Y nada, ¿vamos a ponernos cola de atrás? Venga, va. Vamos atrás. Venga, dale. Bueno, chicos, rueda de atrás. Disco nuevo NG Breaks. Increíble. Os lo enseño por aquí también para que lo veáis bien al detalle. Espectacular. Muchísimo mejor calidad que el de serie, seguramente. Muchísimo mejor rendimiento. Vamos a ponerlo, Jordi. Bueno, vamos a ponerlo. Esto va de tal manera que así. Si no me quiero equivocar. Precioso, tío. Y bueno, encontré esos tornillos nuevos también. A ver qué tal... A ver cómo queda. Con tornillo nuevo eso va a quedar, Jordi. Si. Un plano. Bueno. Qué bonitos, eh, también. Eh, ha visto. Con su cabecita de Ale. Es que te guardo lo mejor para ti. Cómo cuidas el detalle tanto, Jordi, eh. Me encanta, eh. Lo mejor lo guardo para ti. No digas tantas cosas bonitas, Jordi. Que me empiezo a emocionar, eh. Y bueno, apriete el mismo, ¿verdad, Jordi? El mismo, el mismo apriete, el mismo tornillo. Si los aprietan van por, por la sección del tornillo siempre. ¿Sabes? Depende del diámetro del tornillo. Casi siempre, eh. Importante también siempre si apretamos en aluminio o apretamos en hierro. Sí, claro. Por eso, por eso. Dependiendo de donde vayamos a apretar. Pero casi siempre, dependiendo del diámetro del tornillo, andan ahí. Yo antes he dicho, digo, será unos dos kilos y medio, dos. Sí, es verdad. Eso has dicho. Dos, cinco, dos, cuatro y eran dos, dos. O sea, no te has sido muy lejos. Sí, por ahí, por ahí. Es una máquina, Jordi. Por ahí, no. Eres espectacular. No, lo único que funciona bien. Lo demás ya... Bueno, depende, eh. Porque acabamos de ver un videocedeno mucho en el que muy bien no te funcionaba, Jordi. Es que esas cosas no se pueden hacer, hombre. ¡Ja! Claro. Pues nada. ¡Ay! Mi cinto de ahí. Es de Allen de 5. Pues aproximándonos un poquito con la mano, mientras yo le iba buscando la llave. Porque ya sabéis que se ha puesto pelo, pero ver todavía no ve muy bien, aunque se haya operado los ojos. No me da cuenta, la verdad. ¡Qué bonito quedan, chicos! ¡Qué bonito queda esto! Vale, ya tenemos la llavecita de 5 en contra. Nos ha costado, eh. Nos ha costado, pero bueno, como tú tienes de todo siempre, Jordi, no falla ni una. Lo mismo, aproximamos un poquito. ¿Qué bonito? Ajá. Además que quedan perfectos estos tornillos, porque mira, ¿has visto dónde queda el ala? Queda bonito, queda precioso, tío. Bueno, nada más precioso que quedan perfectos, quedan bien. Queda precioso, Jordi. Que sí, ya puede quedar muy bonito, pero... Queda increíble. Que tú eres muy bonito, pero si luego no vales pa' nada, tío... Como que no valgo pa' nada. Oye, a mí sonó, Jordi, yo creo que me valoraban más. Y a ver que no me valora. Tú eres... Tú eres mi chico. Chico preferido. Sí, sí. Si fuese chica, me fijaría en ti. ¿Verdad? Sí. ¿Me pongo melena? Ah, no, sí. Me falta un pelo por todos lados. La melena ya voy yo. Ya vas tú, eh. Venga, va, que tiro. Venga, aprieta. Venga. En cruz también, ¿vale? Cruza. Y ahora... Te la apriete, ¿no? Comprobación de que todo esté correcto. Es que no me sujeta bien, José. No sujeto bien. Soy malísimo sujetando. Ahí. Esta boquilla de Allen, ¿eh? Se queda muchas veces enganchado, ¿verdad? Se queda muchas veces enganchado, ¿verdad? Entonces tiras un poquito marcha atrás. ¿Cómo te gusta tirar marcha atrás, Jordi? Sí. Sí. Eso ya no lo llevo, José. Sí. Sí. Eso ya no lo llevo, José. Eso era marcha atrás, ¿no? Hace años, ¿verdad? Yo ya... Ya estoy descafeinado. ¿Estás descafeinado? ¡Ya estoy descafeinado! ¡Ya estoy descafeinado! Sí, super like. Me has agripar algún día con el 95, ¿eh? Venga. ¿Damos cuatro vueltas a vuestros niños o no? No, no. Está bien. Vale, ¿no? Bueno, chicos. Ya tenemos delantera y trasera lista. Vamos a despedir el vídeo, ¿no? Hola, Jordi. ¿Puedes con esa? Yo creo que sí, ¿no? ¿Te daba forma? Sí, no. Si me has dado la pequeña, la que menos pesa, ¿eh? Anda, que no soy listo yo, ¿eh? Joder. Esto pesa más que la marchesini esa que teníamos ahí, blanca, ¿eh? Hostia, igualito, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Y ligero no es? No, no, no. ¿Para corrernos? La verdad es que no es el de lo más ligero, ¿no? Bueno, chicos. Ya tenemos los dos disquitos montados. Tenemos aquí las llantas. No las vamos a montar en la moto todavía. Falta kit arrastre. Faltan las pastillitas nuevas. Las pastillitas nuevas que hay que poner también. A ver qué cosas. Recordad, siempre. Disco nuevo. Los suyos son tornillos nuevos. Y pastillas, por supuesto. Las pastillas nuevas. Nada de rehusar. No, es que tenían cien kilómetros las pastillas. Pastillas nuevas, chicos. Porque marcan los discos nuevos. Exacto. Ya que tenéis unos disquitos como estos pepinos, que por cierto, si los queréis en la descripción os voy a dejar el enlace. Classify Obsessions. Podéis conseguir estos pedazos de discos MG Breaks, que son una pasada. Ya lo testearemos, porque como sabéis en esta serie, cuando esté terminada la moto haremos un montón de vídeos de test, nos seguimos un banco de pruebas que ha conseguido Jordi. O sea, espectacular. Y nada. Como estoy viendo que a Jordi le está pensando mucho, no como a mí. Nada, nada. Como levanto, mira. Para los de los comentarios, que mira lo que dicen. La mano es sucia. La mano es que no me las ensucio nunca, eh. Exacto. Que se ha visto poco, pero a Jordi se le ha ocurrido, eh. Lo justo. Lo justito y necesario. Y gracias a tu ayuda, José. Hombre, yo siempre pongo la manita ahí un poquito. Siempre, siempre. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. NG Breaks, Classify Obsession. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.